Vamos al living para recibir a nuestra primera invitada, está con nosotros la licenciada Aldana Mesto, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella es especialista en psicología de enlace y cuidados paliativos. Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a los dos. No, es un placer. Bueno, ¿por dónde empezamos? Es un tema muy complejo. Me parece que tendríamos que aclarar de entrada qué son los cuidados paliativos. Bueno, los cuidados paliativos es una especialidad de todo el equipo de salud, tenés médicos, tenés psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, que trabajan con enfermedades que son crónicas y que amenazan seriamente la vida. Empieza por la oncología, es decir, por las personas que tienen cáncer, en el acompañamiento, es lo deseable que fuese desde el diagnóstico, pero muchas veces la derivación o es tarde o no llega, digamos, a tiempo para poder acompañar en el control de los síntomas que son secundarios a los tratamientos médicos o a la enfermedad. Es decir, no tiene un fin curativo, sino tiene un fin de contener los síntomas. Emocional, por ahí. Son los cuatro aspectos. Es el biológico, porque puede aparecer dolor o vómitos, incomodidad, depende del tipo de enfermedad de la que se trate, pero también psicológicos, sociales, que tienen que ver con la familia y con lo económico, y espirituales. Para que el paciente pase esa etapa de la mejor manera posible. Claro, súper completo el abordaje que tiene. El paciente y los familiares también. Sí, exactamente. Se llama unidad de tratamiento. El paciente y su familia, que es la que lo vive, vive la enfermedad junto con el paciente, pero sin poner el cuerpo. Claro, total. Sí, por supuesto. No nos olvidemos que muchas veces los cuidadores principales son mujeres que están además con el cuidado de la casa, otros niños, a veces si es que hay, o si no, otras personas a veces conviven con personas mayores y necesita poder organizar el cuidado y la atención de la manera más efectiva. efectiva para la familia, digamos, para que el sufrimiento sea el menor posible. Y para que la persona pueda tener una buena muerte. Lo que pasa es que cuando se escucha y se lee la palabra cuidados paliativos a la persona que está enferma y a los familiares es como miedo también. Y no uno por ahí, no perder las esperanzas, pero si no, no querer llegar a esa instancia, tener que recurrir a los cuidados paliativos. Lo que pasa es que ese es el punto, se ve como una opción negativa y en realidad es una opción positiva. Es que muchas de estas personas quizás a través de estos cuidados lleguen a sanar, quizás. No. ¿Es cuando ya la persona no tiene una posibilidad? Cuando no tiene una posibilidad curativa de una enfermedad. Los cuidados paliativos pueden estar en relación a las enfermedades oncológicas, pero también a las enfermedades neurológicas que también son degenerativas. Por ejemplo, personas que tienen problemas cardíacos, renales, cualquier enfermedad que se sostenga a lo largo del tiempo y que amenace seriamente la vida. Y cuando ya el médico detecta que eso es irreversible, se recurre a estos cuidados. Claro, para poder continuar con el cuidado, para que la persona no se vaya a la casa después de una consulta y alguien le diga, no hay nada más para hacer. Que es la frase muy habitual. Y en realidad hay un montón de cosas para hacer, más en esta época de pandemia. Nos ha tocado la experiencia de acompañar en los síntomas, en la falta de aire, en el dolor, en la angustia y que la persona pueda fallecer en la casa. Y es algo que con el tiempo se fue perdiendo, pero estar en casa, permitir que los familiares se acompañen, que los hijos, que estar en tu casa con tus cosas es irreemplazable. Reemplazable, peor que digamos, mucho mejor que estar en una institución. Aldana, del desconocimiento y capaz para el que está del otro lado que por ahí no entiende, ¿se relaciona también con la eutanasia esto? No, no se relaciona con la eutanasia, se relaciona con el control de los síntomas y con los derechos del paciente. Hay legislada, en una ley que ahora no me voy a acordar el número, pero que habla de los derechos del paciente que sitúa una atención adecuada, un control de los síntomas adecuado, poder recibir la información adecuadamente y acompañar. La eutanasia es los elementos médicos, el equipo médico o el médico que acompaña en la finalización de una vida. Por, digamos, deseos del paciente. El diagnóstico, la enfermedad que sea o en la situación que esté la enfermedad. Es que un médico te ayuda a que vos te puedas morir. No, no, eso sí, 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 claro. Por ahí uno, el conocimiento de a lo mejor si el que está al otro lado no entiende muy bien lo que es del desconocimiento, te lo preguntaba. No, es que esa persona tenga una muerte digna, le podríamos llamar. No, la muerte digna se da con los cuidados paliativos. Claro, a eso me refiero, a el trabajo que haces vos. Claro, que es un equipo donde hay médicos y cada quien, digamos, cuida su aspecto, pero a su vez interrelaciona con los otros. Si se respetara la ley y hubiese más equipos de cuidados paliativos, se podría llegar a acompañar de una buena manera a la muerte, a no robarles la muerte a las personas. ¿Y a no tenerle miedo a lo que puede llegar a pasar? Inevitablemente va a venir. A todos, en algún momento. O sea, no es para dar un mensaje, sino digo que es importante saberlo y por ahí que en distintos hospitales o clínicas esté esta unidad, que no está en todas las clínicas, en todos los hospitales. En los hospitales sí, en el central está, en la mayor está. Y en las clínicas hay equipos, pero podrían desarrollarse más para poder acercarle la herramienta más a las personas. Contarle, por ahí de desconocimiento, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de cuidados paliativos le ponen cuidados continuos. Entonces, esa es una estrategia para poder romper la barrera de lo telúrico que puede ser que te envíe. Que no te están mandando al matadero, digamos, sino te están haciendo un enlace para un equipo que pueda acompañarte. Y acompañarte bien. Y hay un montón de experiencias en ese sentido. Y vos, Aldana, dentro de ese gran equipo, ¿cuál es el rol que cumplís? ¿Qué tareas realizas? Yo soy psicóloga. Trabajamos con el paciente en cuanto a la comunicación de los sentimientos y de lo que va viviendo internamente, sus experiencias emocionales en relación a la enfermedad y a todo lo que va viniendo. Por ejemplo, la pérdida de la autonomía, o el ser cuidado, o el ser aseado por los hijos o las familias. Que son momentos muy difíciles para afrontar. Y más cuando uno tiene conciencia de que la finitud está cerca y que la muerte va a venir. Despedirse, no quedarse con nada pendiente. Facilitar la comunicación sería como el ítem. Pero además trabajar con el equipo del resto de la salud. Porque muchas veces los médicos o alguno integrante siente algo en relación a ese paciente, lo trabajamos también. Trabajamos con la familia, facilitamos la comunicación con los chicos. A veces cuando enferma al papá, la mamá, que son gente joven, los hijos están expectando con mucha angustia. Total. Es tan importante la parte psicológica en los hospitales. Cuando alguna persona se enferma, el acompañamiento, más allá de lo que sea, sino de preparar a la familia o al paciente, es re importante. Nos acompañamos en buscar herramientas para poder afrontar. Y me imagino que debes, si bien en el desenlace quizás sabemos de qué se trata, pero debe cambiar un poco el ánimo o la forma del paciente a cómo llega a las manos de ustedes, los profesionales, ¿no? Me imagino que es un vuelco positivo. Sí, porque se pueden abordar distintas preocupaciones. Si vos tenés una persona con un dolor que no está controlado, sufren todos por la impotencia que genera el escuchar que el otro está sumido en un mar de angustia. Entonces, cuando llegamos, desembarcamos como equipo, podemos ir tomando distintos aspectos al mismo momento. Y entonces, ese dolor que involucra todos estos aspectos que yo te dije antes, empiezan a bajar. Y la familia empieza a estar más tranquila y más en confianza y podemos seguir trabajando y ofertando. ¿Continúan ustedes después teniendo relaciones con los familiares de las personas que ya no están? ¿Se ha creado ese vínculo? A veces sí y a veces no, porque las personas necesitan en la intimidad hacer ese duelo. A veces la comunicación es inmediata cuando nos cuentan que la persona falleció, que tomamos contacto porque el médico tiene, digamos, que hacer los papeles correspondientes. Qué difícil para ustedes. Y nos entrenamos y esto es importantísimo. Es durísimo el trabajo que hacen. Sí. Claro, de estar en contacto con historias de vida muy fuertes. Pero también es de mucho agradecimiento, porque en el momento más difícil de la vida de esa persona nos permiten estar cerca. Claro. Y eso es un rol muy importante para esa persona. Eso te debe generar algo muy lindo vos dentro de tu profesión. Para mí es muy satisfactorio. Con las experiencias que has tenido, ¿qué recomiendas a personas que están del otro lado, que tienen algún familiar, que tienen alguna enfermedad grave, que saben que bueno, que ya no es mucho lo que ellos pueden hacer desde lo que hacen desde la casa? ¿Qué es lo que les recomendarías vos a esas personas que dan miedo el decir, no, no quiero llegar a la instancia de los cuidados paliativos? Es que los cuidados paliativos están para ayudar, están para acompañar, acompañar en la casa, acompañar a la familia y a los pacientes. Ahí donde el equipo de salud que intenta curar ya no tiene herramientas. Nosotros tenemos un montón de herramientas. ¿Dónde buscar? Bueno, las personas que no tienen obras sociales en los hospitales. En los grandes hospitales hay servicios de cuidados paliativos y muy buenos. Perfecto. Muy buenos. Y son estatales, puede acceder cualquiera. Claro, el que no tiene cobertura social. Y los que tienen cobertura social, en los que son medicinas prepagas, hay equipos identificados, chiquitos pero los hay. Y en las obras sociales hay gente que les presta terciarizadamente servicios. Es decir, como es un derecho y es una ley, en todos los ofertores de salud tiene que haber un equipo en el que se pueda contactar, tanto ambulatorio como domiciliario. Perfecto. Bueno, clarísimo Aldana, la verdad que bueno, es admirable tu trabajo. Te veía cuando te preguntábamos esto qué significaba para vos, que te brotaban lágrimas en los ojos, porque debe ser sin duda una experiencia muy fuerte para ustedes como profesionales, pero como vos decías, muy gratificante saber de que en el momento cúlmine de esa persona, cuando más necesita esa compañía, esa contención, están ustedes para acompañarlo. Bueno, te agradecemos un montón. Esperemos que haya más equipos. Por supuesto. De adultos y de niños y adolescentes que aún hay muchos menos equipos de paliativos para... Para acompañar a esos pacientes. Sí, porque los niños también se enferman. Por supuesto. Y sobre todo en los niños, más sobre todo para los familiares, para los padres. Es que te ríes, sí. Bueno, ojalá que sí. Ojalá que crezca esto. El Noti tiene un equipo. El Noti tiene un equipo. Si te puedo preguntar, ¿vos dónde estás trabajando actualmente? No, yo trabajo en la parte privada. Ah, bien. Me la privo. Pero, por suerte, como somos pocos, tenemos hecha una red. Entonces, cuando se acerca un paciente, si, digamos, tratamos de ser lo más eficiente posible para la persona. Y los conectamos con la red que tenemos a disposición. Claro, está bueno. Bueno, es súper valioso tu testimonio, Aldana. Te agradecemos un montón por haber venido. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la posibilidad de poder divulgar esto. Un placer.